buenos días buenas tardes buenas noches bienvenidos a este hermosísimo vídeo pues vamos a jugar para llegar a las 400 victorias si lo siento chicos me he tardado mucho pues porque he estado haciendo otras cosas me tardé muchísimo casi una semana en poderlo pero estoy haciendo otras cositas antes de jugar no me puede jugar una dos horas a lo mucho pero ahorita vamos a echar las ganas para poder llegar a los 400 y espero que en una semana por lo menos estemos ya en las 500 voy a tratar de echarle más grandes pero es que como ya se acercan las pistas de diciembre ya hay mucho trabajo ya que si no tengo tiempo para jugar y por eso es que no puedo arrancar bien y seamos sinceros en los directos es muy complicado ganarles últimamente les he ganado pero cada día es más complicado así que voy a la otra partida bien ya estamos en la siguiente este clasificatoria está bastante también de hecho saben también yo no quiero arrancar mucho porque con la nueva con la primera temporada de juego o sea con el nuevo pase de batalla que va a salir este van a desaparecer los trofeos y las coronitas ya también como que no me me terminó de quitarme las ganas por seguir jugando eso lo hacen principalmente para que este los nuevos jugadores pues también tengan la oportunidad de alcanzar a los top como les he dicho anteriormente la mayoría de veces este los más altos rangos es porque juegan más y no tanto porque sean mejores obviamente son buenos por algo están ahí pero es porque juegan mucho más tiempo que uno y pues eso al final lo quieren solucionar así así que este lo más seguro es que hasta que les tenga bien información oficial pero ya ya lo han puesto ahí tanto master kelly como virus virus o como se llame su nombre en el disco se comenta eso que va a ver el reinicio de los trofeos y de las coronitas obviamente en tu esta cosa estadísticas se va a quedar se va a quedar las victorias que hiciste en esta antes de iniciar la primera temporada y está bien la verdad para que pues podamos durar cuánto durará cada temporada no se sabe todavía no han hecho información alguna cuándo llegará lo más seguro es que llegue hasta enero que inicie el año con 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 el pase o sea que lleguen el próximo año bastante fuertes y pues ya estaremos esperando mientras habré la actualización normal y pero aún así va a tardar mucho la nueva actualización un par de semanas habiendo que están viendo el video ahorita pues digo también así como que se me traba por el ping no me caí de milagro no me caí de milagro ya bajo el ping estaba en ciento y tantos no me caí en serio no me caí de milagro la fuerza me acompaña su mecha está súper rácil clasifique rapidísimo su problema bueno vamos por la bien bien ya estamos en la partida otra vez vamos también si están viendo este video este van a desaparecer las monedas todo va a ser por gemas de hecho ahorita estoy hablando como ya me dieron el rol de creador de contenido ya estoy hablando ya un poco más directo con la gente de Stumbud guys para poder meter algunas cositas para poder modificar y poder regalarlas pero van a ver que me dice que ahorita que esto no es viable pero con el tiempo voy a seguir viendo a ver si puedo regalar gemas dentro del mismo juego para el que gane las alas esto sería súper genial pero pues ya lo veremos con el tiempo así que vámonos para la otra partida ya estamos en otro escenario vamos creo que esta partida no va a estar tan difícil porque por ejemplo creo que me tocaron con puros bots no se están estirando tengo la sospecha de que son puros bots 150 se sube de repente el ping eso ya nos dio el paseo vámonos a la final en serio va a estar la de los cañones uff muy gruesos cañones digo creo que la única persona real es ese morenito y espero no me gane espero que mi experiencia en el juego pese más que él uy no ese se acerca ah no subí uff ya ganamos ya ganamos sí ya ganamos bien 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 uff vamos a pelear nuestra victoria 400 uff uff por fin jejeje nos llevó un poquito de tiempo espero que la que la victoria 500 no nos lleve tanto tantísimo tiempo porque ahora sí está costando más 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 tiempo y sí uff por fin nuestra victoria 400 como les comento es muy probable que haya un reinicio pero mientras este ya vamos en quinto lugar ese Everardo vamos por ti Everardo ya estamos en el estamos en el top de México ya estamos en el top 5 y en coronas ahí voy acabo de llegar a las 400 y acabo de subir al 7 pero ya viene Eren detrás de mi psiquita voy a estar jugando un ratito para poder alcanzar el top debo de entrar por lo menos a la primera lista jeje bueno ya sabemos que si le gustó este video denle manita arriba suscríbanse active la campanita y pues nos vemos en un próximo video o en el directo del día de sábado besos y abrazo a todos bye bye